Me arrepiento profundamente y de corazón de los hechos que he cometido en esta causa y en otras causas que pudiera tener pendientes y de las que estoy cumpliendo, también me arrepiento. Pido perdón a una ciudad que se portó muy bien conmigo, que fue la ciudad de Marbella, y no solamente la ciudad de Marbella le pido perdón, sino que, me arrepiento, ante el prejuicio que pueda haber causado a la sombra en general. Pidiendo perdón. Así ha comparecido Julián Muñoz ante el juez en su segundo día en los tribunales por el caso Fergocón. El exedil de Marbella se sentía en deuda con su gente y el daño que le ha ocasionado a esa ciudad, a la que tanto le debía. Eso se lo digo desde el corazón y desde la realidad del pensamiento y la meditación. Excesivamente delgado, muy demacrado y con una indumentaria a la que no nos tenía acostumbrados, Julián Muñoz se ha convertido en otra persona dentro de la prisión de Laurín de la Torre. Y viendo estos hechos, hará lo mismo Isabel Pantoja.